Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro tiempo de noticias. A continuación repasamos la actualidad que nos deja este jueves 17 de enero, una jornada que resumimos en los siguientes titulares. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, reclama el plan especial para el campo de Gibraltar ante la situación de incertidumbre que se vive en torno al Brexit. Landaluce considera fundamental la proyección de futuro a la comarca y a Gibraltar, así como tranquilidad a todos los trabajadores que a diario cruzan la verja para trabajar en el Peñón. Ya empiezan a llegar los materiales al Colegio Mediterráneo para arreglar el lucernario que se vio afectado por las intensas lluvias del año pasado. Esta mañana se han descargado las placas que se instalarán y según han explicado, en un plazo de 20-25 días se espera que las obras estén finalizadas. La mancomunidad del campo de Gibraltar ha dado a conocer los nombres de las personas y entidades que han resultado ganadoras en la votación pública llevada a cabo en la página web de la institución con motivo de la elección de los Cuartos Premios Comarcales, que se entregarán con motivo de la celebración del Día de la Comarca el próximo 1 de febrero. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, reclama el plan especial para el campo de Gibraltar ante la situación de incertidumbre que se vive en torno al Brexit. Es su reacción después de que esta semana se conociera el rechazo del Parlamento Británico al acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea, pactado por la primera ministra con Bruselas. Landaluce considera fundamental dar proyección de futuro a la comarca y a Gibraltar, así como tranquilidad a todos los trabajadores que a diario cruzan la verja para trabajar en el Peñón. Yo reclamo, uno, el plan especial del campo de Gibraltar que se había comprometido el gobierno anterior y que este gobierno también, el actual, el de Pedro Sánchez, había hecho en un Consejo de Ministros, que no llega, tiene que venir. No existen los presupuestos generales del Estado, lo cual es malo, pero se puede buscar acomodo porque tenemos que darle respuesta a los parados del campo de Gibraltar y la situación del campo de Gibraltar respecto a despegue y tenemos que tener ayudas en infraestructuras y tenemos que tener ayudas en compromiso fiscal y tenemos que tener compromiso de mejora a nuestros parados con planes de empleo, etcétera, etcétera. Dos, mientras dar tranquilidad y darle proyección de seguridad y futuro a la zona del campo de Gibraltar y Gibraltar con acuerdos que puedan beneficiar a ambas comunidades a cada lado de la verja. Y tres, es fundamental que se le dé tranquilidad a todas estas personas sabiendo, como sabemos, que siempre hay que buscar y se encuentra situación para que se permanezca con la actividad que se desarrolla ahora mismo cruzando la verja sin ningún tipo de problema para nuestros trabajadores. El alcalde confía en que la nueva presidencia de la Junta de Andalucía desbloquee los proyectos que el gobierno andaluz tiene pendientes en la ciudad y el resto del campo de Gibraltar. Cita algunos ejemplos como el Conservatorio de Música Paco de Lucía, la segunda fase de la Escuela de Arte, la Escuela de Idiomas, la mejora del Hospital Punta Europa o la Ciudad de la Justicia. Y el andaluce, que ayer acudió al debate de investidura, felicitó a Juan Manuel Moreno por hacer posible el cambio en Andalucía tras 36 años de gobierno del PSOE y convertirse en el primer presidente de la Junta del PP. Recuerda que Moreno es una persona con experiencia de gobierno que conoce a la perfección las necesidades de la comarca y lleva muchos años recorriéndola y trabajando por ella. Todo lo que tiene que poner un ayuntamiento lo hemos hecho nosotros y además lo mejor que tenemos. Y bueno, pues en todas las facetas de la actividad cultural, la actividad educativa, la actividad lúdica, la actividad de la formación con los planes de empleo que los necesitamos como el comer y esta provincia todavía no ha puesto en marcha el plan, es la única provincia de Andalucía que no han puesto en marcha el plan de empleo y eso es fundamental para las doscientas y pico personas que son las que se van a beneficiar y que los necesitamos atender porque es el principal problema que tiene Algeciras. Bueno, pues en un ramillete de temas importantes que lógicamente queremos que cuanto antes se desbloqueen y tengamos una respuesta positiva para lo que la ciudad de Algeciras requiere, necesita y demanda. Sobre el nuevo gobierno de Andalucía han hablado hoy también los parlamentarios de Adelante Andalucía por Cádiz, quienes lo califican de gobierno franquicia pactado en Madrid que no defiende los intereses y necesidades de los andaluces. Para hacer frente a esta nueva escena en la comunidad, desde la coalición de izquierdas demandan al gobierno central en este caso que garanticen políticas sociales en los presupuestos generales del Estado, que también han analizado hoy. Satisfacción en este sentido por la inversión para la Algeciras-Bobadilla, pero lamentan asignaturas pendientes como el empleo, la industria o las infraestructuras. Las formaciones políticas siguen analizando las partidas destinadas a la comarca en los presupuestos generales del Estado para 2019 presentados por el gobierno central. Hoy lo han hecho los parlamentarios de la coalición de izquierdas Adelante Andalucía por la provincia de Cádiz, Ángela Aguilera y José Ignacio García, quienes entienden que las cuentas tienen luces y sombras. Así, en cuanto a las asignaturas pendientes, critican que las políticas de empleo son inexistentes, al igual que las inversiones para la industria y las infraestructuras, caso de la carretera entre Algeciras y Bejer. Sin embargo, valoran la apuesta por la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla. Celebramos esto como una victoria, que es una victoria que no es de ningún partido. Nosotros creemos que humildemente, desde el Congreso de los Diputados, así como con nuestros concejales y concejalas en la comarca, hemos aportado bastante, pero esto no se lo puede apuntar a ningún partido. Yo creo que esto es una victoria de los campos gibraltareños y las campos gibraltareñas y nosotros vamos a estar vigilantes de que se cumpla. Para los representantes de Adelante Andalucía, estos deben ser unos presupuestos sociales que hagan frente a las políticas del nuevo gobierno andaluz. Tras la investidura del Popular, Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta con los votos de PP, Ciudadanos y Vox, califican el nuevo Ejecutivo de gobierno franquicia. El Partido Popular, Vox y Ciudadanos son la antipolítica. Es el desmantelamiento de lo público, del Estado Social de Derecho, del Estado Social andaluz, del autogobierno. Y la prueba más manifiesta de esto es que estamos hablando de un presidente que se invirtió en Madrid, que se acordó en Madrid, y unas políticas en las que no han sido protagonistas los andaluces y las andaluzas, sino que estamos hablando de un gobierno franquicia desde Madrid. Nunca habíamos tenido una situación como esta en democracia. Jamás habíamos dado tantos pasos hacia atrás en el autogobierno andaluz. Un autogobierno que quiero recordar que a los andaluzes y las andaluzas nos costó sangre. Se preguntan de dónde van a sacar el dinero el nuevo gobierno para mantener una sanidad y una educación pública y de calidad, y que sólo se podría sostener con recortes, privatización y endeudamiento. Máxime, cuando la política fiscal planteada, dicen, favorece a las rentas más altas. De igual modo, critican otras medidas como la liberalización del suelo, que según denuncian, pone el territorio al servicio de la especulación urbanística, y demandan explicaciones sobre qué va a pasar con la Ley de la Memoria Histórica o contra la violencia de género. De infraestructuras ha hablado también la andaluce, quien ha mostrado su preocupación por la falta de datos reales sobre el estado del proyecto del acceso sur. La andaluz ha afirmado que en las cuatro conversaciones mantenidas con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, éste aseguró que en diciembre o enero más tardar iba a realizarse la exposición pública del proyecto del acceso sur para posteriormente adjudicar la obra. Sin embargo, asegura que a día de hoy sólo se han recibido excusas, un escaso millón de euros recogidos en los presupuestos y un gran retraso en los plazos. Además, el senador ha añadido que el PSOE lleva más de seis meses gobernando y los técnicos de los ministerios siguen siendo los mismos, pero el gobierno socialista promete una lluvia de millones en meses electorales para después hacer motis por el fuero cuando hay que adjudicar proyectos. En ese sentido, José Ignacio Andaluz indica que alguien miente porque el ministro se comprometió a llevar a cabo la exposición pública del proyecto en enero y Salvador de la Encina dice que todavía quedan tramitarse y expropiarse sin realizar, así que no sabe quién dice la verdad. Si llevan siete meses gobernando y ahora se acaban de dar cuenta que un proyecto tan importante tiene problemas que han hecho estos siete meses, porque además, miren, que no nos líe nadie, que los técnicos y los abogados del Estado siguen gobierne quien gobierne, y que los técnicos del Ministerio y la Dirección General de Carreteras siguen gobierne quien gobierne, que eso es así. Por otro lado, el senador y presidente local ha querido recordar que en relación a las obras de renovación de la vía Almoraima-San Pedro, el proyecto ya quedó ultimado por el anterior gobierno del PP, lo que posibilitó que el actual gobierno pudiera licitar las obras el 17 de julio del pasado año, las cuales continúan todavía pendientes de adjudicación. Por eso ha pedido que se adjudiquen ya las obras y se siga trabajando en la mejora de la conexión ferroviaria, la cual es una prioridad económica y social para todo el campo de Giraltar. Ya empiezan a llegar los materiales al Colegio Mediterráneo para arreglar el lucernario que se vio afectado por las intensas lluvias del pasado año. Según ha explicado la delegada de Educación en el Ayuntamiento, Laura Ruiz, en un plazo de 20-25 días, se espera que las obras estén finalizadas. Las obras para reparar el lucernario del Colegio de Educación Infantil y Primaria Mediterráneo comenzaron ayer con la apertura del centro de trabajo y la recepción de los materiales y hoy se ha llevado a cabo el traslado de las placas al centro educativo para su instalación. La delegada de Educación, Laura Ruiz, ha visitado esta mañana el colegio para ver el inicio de estos trabajos muy esperados por la comunidad educativa. Muy esperada y muy necesaria porque, como todos sabemos, el pasado invierno, el temporal en Algeciras hizo bastantes estragos en los centros escolares y uno de los más afectados fue el Colegio Mediterráneo en el que la cúpula se destrozó por completo y hacía que se lloviera el colegio, hubiera importantes filtraciones cada vez que llovía que impedían el funcionamiento normal de los alumnos y de las clases. Ruiz ha señalado que espera que finalicen las obras. En 20-25 días se ha dado las gracias tanto a profesores como a padres por su paciencia. El plazo de ejecución es aproximadamente entre 20 o 25 días y ya ha llegado el día y dar las gracias a todo el profesorado, a su director Miguel Ángel Olcala, a Lampa y a todos los padres por la paciencia que han tenido. Los trabajos se han iniciado gracias a una subvención de 79.000 euros de la Junta de Andalucía y con una aportación adicional del Ayuntamiento de Algeciras. El director del Centro Educativo, Miguel Ángel Olcala, ha explicado cómo se van a desarrollar las obras. Hay un plan de seguridad de la empresa, por supuesto, que consiste en poner una red de seguridad para evitar que posibles caídas tanto de personas como de cualquier tipo de material y aparte los trabajadores van con una línea de vida que se llama. Y nosotros aparte, aunque haya un plan de seguridad, pues por si acaso, mientras van avanzando en la obra, porque van a trabajar de un ala hacia la otra, vamos a ir bajando las aulas que estén más cercanas a esa obra, las vamos a poner en la planta baja para que puedan trabajar sin ruido y sin ningún tipo de peligro. En un inicio se quiso desarrollar los trabajos en horario no lectivo, pero no ha sido posible. Se intentó en un principio que las obras fueran en horario no lectivo, lo que pasa es que este colegio, como tiene tantas actividades, lo que son las actividades terminaríamos a las 5 de la tarde. Si ponemos a los trabajadores a las 5 de la tarde ahí arriba con la luz solar que tenemos ahora mismo, solo quedaría aproximadamente una hora y media, que no era viable. La empresa habló conmigo para decirme que tenía que ser por fuerza en horario lectivo y ya tuvimos que acceder porque lo que queremos es que salga la obra adelante y el colegio se beneficie lo más pronto posible. Como ha explicado el director, las clases más cercanas a la obra se instalarán en la planta baja del Centro Educativo. Celebrada esta mañana la primera reunión de la Comisión de la Red de Ciudades Educadoras en Algeciras, en la que se integra la ciudad. Allí representantes de la comunidad educativa han planteado una serie de recomendaciones y los objetivos que se seguirán analizando en las siguientes reuniones. La próxima se ha fijado para el 4 de febrero. Analizar el estado actual de la educación en el municipio marca los objetivos que se plantean para la población. Ver qué actuaciones ya existen en la ciudad. Incluir iniciativas novedosas. Estudiar cómo pueden éstas contribuir a que los colegios presten un buen servicio en la ciudad. Pactar los indicadores que se van a emplear y ver qué personas o instituciones son las responsables de que se mantenga este plan educativo de ciudad. Son los siete pasos que se han planteado en la Comisión de la Red de Ciudades Educadoras en Algeciras, de manos del asesor técnico, Fernando Trujillo. Dicha comisión se ha reunido hoy por primera vez. La ciudad forma parte de esta red de ciudades educadoras que aglutina a 205 municipios en toda España que comparten un mismo compromiso, guiarse por los 20 principios recogidos por la Carta Fundacional de Barcelona de 1990. Entre ellos se encuentran fomentar el diálogo, promover la educación en diversidad y potenciar la participación ciudadana. Antes de reunirse esta mañana, la Delegada de Educación, Laura Ruiz, ha explicado por qué se han congregado hoy al adherirse la ciudad a la red temática Educando en Buenos Tratos, atendiendo a la petición de la Red Estatal de Ciudades Educadoras. Ellos nos mandaron una serie de redes temáticas a las que había que elegir una y adherirse. Algeciras se adhirió a una, que es Educando en Buenos Tratos, por todo consensuado con el Consejo Escolar, y en uno de los últimos consejos escolares pues se aprobó también el crear una subcomisión, que es esta que empezamos hoy. Representantes del Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía, el Sindicato de Profesores, los directores de Primaria y los directores de Secundaria, además del mencionado asesor técnico y una experta en Educación, han estado presentes. Para poder aportar ideas y sumar todo lo que Algeciras hace, lo que ya está haciendo y lo que va a hacer para que sea realmente una ciudad educadora y poder compartirlo con el resto de ciudades que forman esta red estatal. Para el próximo Consejo Escolar se llevarán las recomendaciones que se acuerden y se invitarán los grupos políticos para informarles de todo lo que se haya aprobado. La próxima reunión de la comisión se ha fijado para el 4 de febrero. Continúan los trabajos de limpieza de choque en distintos puntos de la ciudad. La limpieza a fondo de aceras y carreteras que ayer se realizó en La Piñera ha seguido por la zona de la Cuesta del Rayo. Algesa, la empresa municipal de limpieza, ha empleado la nueva maquinaria adquirida recientemente, concretamente el camión Cuba para el riego viario, con capacidad de 8.000 litros, que hace posible la limpieza con agua a presión. Estas limpiezas de choque continuarán por los distintos barrios de la ciudad, según la planificación y programación prevista por la Delegación de Limpieza. Y la misma Delegación, la Delegación de Limpieza, ha iniciado los trabajos destinados a la fumigación de las hierbas que crecen en las aceras de la ciudad. Asimismo, desde Algesa, empresa municipal encargada del servicio de limpieza en la ciudad, se han iniciado los trabajos de fumigación de herbicida con el objetivo de evitar las fuertes crecidas de las hierbas existentes en el acerrado de las vías públicas para la temporada estival. Esos trabajos de fumigación se irán prolongando por toda la ciudad, según la programación establecida. Hasta el momento, han dado comienzo en la zona sur, concretamente por la zona de Pescadores, Convoy de la Victoria y Sanadillo. Mientras que en la zona centro, estos han iniciado por el barrio de la Caridad y en la zona norte, por prolongación de la avenida Virgen del Carmen y San José Ardesano. Para esas áreas de fumigación, Algesa ha empleado a una pareja de operarios fumigadores en cada una de las tres zonas de la ciudad. El portavoz municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, José Luis Alcántara, se ha hecho eco de las quejas de los representantes de la plantilla de recolte de la empresa concesionaria del Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Parques y Jardines de la Ciudad, que denuncian el incumplimiento de los acuerdos pactados en el convenio en cuanto a estabilidad y ampliación de la plantilla. Izquierda Unida interpelará al Gobierno Municipal por la estabilidad laboral del personal encargado de este servicio. El portavoz municipal de Izquierda Unida ha querido recordar que el Comité de Empresa de la Concesionaria ha denunciado la parálisis que sufre el proceso de estabilización del personal eventual de la empresa. La dirección de recolte atribuye a la falta de diligencia del consistorio en los rámites necesarios para proceder al cumplimiento del acuerdo contemplado en el convenio colectivo y que contó con el respaldo del Ayuntamiento. José Luis Alcántara ha asegurado que va a pedir explicaciones sobre lo sucedido y demandará una solución urgente que permita satisfacer los derechos de este colectivo de trabajadores que son fruto de un acuerdo y que el equipo de Gobierno se comprometió en su día. Por último, el dirigente de la Federación de Izquierdas ha anunciado que reclamará explicaciones en el seno de la Comisión de Hacienda por lo que considera un incumplimiento del proceso de estabilidad laboral de la plantilla de recolte. Marea Violeta Campo de Gibraltar llama a los diferentes agentes sociales de la comarca a diseñar la huelga feminista del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ayer convocaron asambleas en Algeciras y La Línea para dar forma a esta cita. El año pasado, 3.000 personas participaron en Algeciras en la marcha por la igualdad y en demanda de la superación de la brecha salarial, el fin de la violencia de género y la precariedad laboral. Efectivos de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo rescataron a lo largo del día de ayer a dos pateras en las que navegaban un total de 124 inmigrantes de origen magrebí, entre los que se encontraban seis mujeres. Fueron trasladados al puerto de Algeciras. Según fuentes de salvamento marítimo, la Guardamar Polimia interceptó la primera patera a la que viajaban 45 migrantes, entre ellos cinco mujeres, a quienes rescataban y trasladaban en torno al mediodía al puerto de Algeciras. Posteriormente, una patrullera de la Guardia Civil localizó una segunda patera a 30 millas al oeste de Conil. Tras interceptar la embarcación, los efectivos del Instituto Armado rescataron 79 ocupantes, entre los que se encontraba una mujer. Los rescatados de esta segunda embarcación fueron trasladados a la Polimia, a excepción de dos migrantes que fueron trasladados en helicóptero a un centro hospitalario de Jerez al presentar síntomas de hipotermia. La embarcación Polimia trasladó a los 77 migrantes restantes al puerto de Algeciras, donde llegaron a última hora de la tarde de ayer. Pues a los 124 inmigrantes que fueron rescatados a lo largo de toda la jornada de ayer miércoles, hay que sumar otros 17 inmigrantes de origen subsaharianos que han llegado esta mañana hasta el puerto de Algeciras. Venían navegando en dos pateras tipo toys, son 17 varones, todos presentan buen estado de salud y en estos momentos van a ser trasladados hasta el centro de Crinavis. Efectivos de salvamento marítimo han rescatado hoy la madrugada de este jueves a 17 varones de origen subsahariano, cuando navegaban a bordo de dos pateras tipo toy en aguas del Estrecho de Gibraltar. El primer rescate de los ocupantes de las dos pateras tipo toy se produjo a las 4 y media de la madrugada, la primera y el segundo rescate a las 9 menos 10 de esta mañana. La embarcación Salvamar Arturos ha efectuado los dos rescates y ha trasladado a las 17 personas auxiliadas hasta el puerto de Algeciras, donde han recibido atención sanitaria por parte de la Cruz Roja y posteriormente han sido trasladados por efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional hasta el Cate de Crinavis. Un total de 2.912 inmigrantes y refugiados han llegado a España en pateras durante la primera quincena de este año, lo que supone un 365,9% más que en el mismo periodo del año 2018, cuando alcanzaron las costas españolas 625 personas. También asciende el número de pateras contabilizadas en la primera quincena de 2019, que asciende a 63 frente a las 26 embarcaciones del año pasado. Según datos del Ministerio del Interior, el incremento del 366% en la llegada de personas en patera a España del 1 al 15 de enero del nuevo año se produce tras haber cerrado el año registrando cifras récord de entradas por el mar. Casi 60.000 personas llegaron a España a través de la ruta occidental del Mediterráneo, en concreto 57.498 según los últimos datos de Interior. Además, según estimaciones de la Guardia Civil, unas 150 personas fueron detenidas durante el pasado año como supuestos facilitadores de la llegada irregular de migrantes. Si se suman las entradas irregulares contabilizadas por vía marítima y las terrestres, en la primera quincena del año han llegado a España un total de 3.128 migrantes. Esto supone un 200% más respecto al pasado año, ya que se han producido 2.076 llegadas más. Respecto a las entradas por vía terrestre, que contabiliza las llegadas a través del salto de la valla, pero también en los dobles fondos de vehículos y otras fórmulas, en los primeros 15 días del año se han contabilizado 216. Esto representa casi la mitad de las que se registraron en el mismo periodo de 2018. 427 entradas por esa vía en 2018. Ambos accesos han sido a través de Ceuta y Melilla. Han experimentado un descenso del 35,1% y del 50,8% respectivamente. Agentes de la Policía Nacional han intervenido más de 1.200 kilos de hachís en una operación contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar. Parte de la droga fue hallada en el interior de un zulo, escondido y camuflado dentro de un inmueble situado en la zona de los barrios. En el operativo han sido detenidas dos personas y se han recuperado dos vehículos sustraídos que estaban acondicionados para el transporte del hachís. La investigación se inició cuando los agentes recabaron información sobre la existencia de un inmueble ubicado en los barrios, donde se estarían almacenando grandes cantidades de hachís que posteriormente eran transportadas hasta otros puntos de la geografía española mediante turismos. En una de las vigilancias se localizó un vehículo sospechoso que al tratar de ser interceptado intentó darse a la fuga, realizando maniobras temerarias que pusieron en peligro la integridad de los agentes. En el operativo en el que participaron más unidades de apoyo, se localizaron en un camino cercano dos vehículos sustraídos en cuyo interior se encontraban 720 kilos de hachís, repartidos en 22 fardos de arpillera. Finalmente, los investigadores localizaron y detuvieron al conductor del turismo que había tratado de huir, al tiempo que pudieron identificar a otras dos personas más, miembros de la misma organización sobre las que se están haciendo las gestiones necesarias para su detención. Tras esta primera intervención, los agentes prosiguieron con las investigaciones para localizar el lugar de procedencia de los vehículos recuperados y comprobaron la existencia de un inmueble utilizado para el almacenaje de hachís. Tras un registro, la vivienda localizaron, tras un armario, un zulo camuflado en cuyo interior se almacenaban 16 fardos de hachís que arrojaron un peso superior a los 520 kilos. La operación se ha saldado con un total de 1.250 kilos de hachís intervenidos y la detención de dos individuos como presuntos autores de un delito contra la salud pública. El Ayuntamiento de Algeciras ha presentado la primera edición del Certamen de Literatura Manuel Fernández Mota Bahía de Papel, un certamen que tiene como objetivo promocionar y premiar la creatividad literaria. El acto ha contado con dos de los hijos del poeta que se han mostrado satisfechos por esta iniciativa que parte de la Delegación Municipal de Cultura. Con la puesta en marcha del Certamen Bahía de Papel, el Ayuntamiento de Algeciras pretende engrandecer la literatura en la ciudad y enriquecer y poner en valor la figura del hijo adoptivo Manuel Fernández Mota. Así lo ha señalado el alcalde José Nación Andaluce durante la presentación del certamen que se ha celebrado hoy en el Ayuntamiento y que ha contado además con la participación de dos hijos de Fernández Mota. Las bases para este certamen literario serán públicas en torno al 23 de abril, fecha en la que se conmemora el Día Mundial del Libro. Por ello, a partir de esa fecha, hasta el 30 de septiembre, se podrán entregar los ejemplares que se presenten a ese certamen que se centrarán en los géneros de poesía, narrativa o ensayo. Queremos con esta iniciativa cultural que el Ayuntamiento debe ser líder en iniciativas en torno a esta faceta enriquecedora de cualquier sociedad. Y la Delegación de Cultura va a seguir en esa dinámica y en ese ámbito literario mediante este concurso, mediante este certamen que a su vez viene a poner en valor la figura de nuestro poeta algecireño, pues cumplimos con lo que la familia hizo de depositar obra, de donar propiedades, de tal manera que tengamos viva siempre en distintos aspectos la creatividad y la personalidad de Manuel Fernández Mota. Desde este ayuntamiento, con su alcalde a la cabeza, tenemos con la cultura y con los protagonistas de la cultura y sin lugar a duda, Manuel Fernández Mota lo fue y lo sigue siendo. Por eso teníamos ese proyecto junto con la familia. Le comentaba tanto a Cristina como a Pablo antes, que seguro que estaría hoy muy contento Manuel. El acto ha contado además con la participación de dos de sus hijos, Cristina y Pablo Fernández. Ellos se han mostrado satisfechos con la puesta en marcha de este certamen. Agradece al ayuntamiento la organización de esta iniciativa que viene a homenajear a su padre y a todo su legado poético y literario. Me siento doblemente orgullosa, la verdad. Orgullosa del trabajo que ha hecho mi padre aquí en esta ciudad, en Algeciras, que no era su ciudad de nacimiento, si es la mía, pero no era la suya, es hijo adoptivo y orgullosa también de la ciudad en sí, por reconocer con este certamen literario, reconocer también este hombre que ha trabajado aquí con la poesía y con todos los poetas de aquí. Siempre ha estado muy relacionado con todos los poetas de la ciudad. Yo lo que sí quería señalar es algo que creo que es muy importante, de por qué además estoy muy satisfecho de que sea un certamen literario que lleve el nombre de nuestro padre. Porque yo he conocido a través de mi padre a Vicente Alexandre, a Rafael Alberti, a Leopoldo del Luis, a Gerardo Diego, a muchísimos poetas fundamentalmente, porque era su gran dimensión, y todos muy grandes además, él nunca quiso salir de su ciudad. Su ciudad no era su pueblo, era su ciudad, Algeciras. Esa dimensión, porque era un gran dinamizador de la cultura. No ha sido el típico poeta que se ha alimentado de su propio sentimiento, de su propia percepción de la belleza, sino que quería algo más. Y quería que su ciudad fuese una ciudad de cultura. El premio consistirá en la publicación de la obra literaria ganadora, así como la edición de 500 ejemplares y la presentación oficial del libro, que se celebrará en el Salón de Actos Poeta Fernández Mota, ubicado en el Cerro Documental José Luis Cano. Una cita que se celebrará el 24 de octubre, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Bibliotecas. La exposición gravitatoria del pintor Antonio Jesús Pérez, segundo jefe de la Policía Local de Algeciras, llega a su fin. Más de 3.000 personas la han visitado desde que colgará su obra en la Sala Cajasur el pasado 30 de noviembre. Entre los visitantes destacan los escolares de varios centros educativos, usuarios de la ONCE, en tanto que muchas de las obras tienen un carácter plurisensorial. Profesores de muchos de los países que acudieron al Congreso Beroamericano de Docentes y un fin de vecinos que se han acercado en estas fiestas navideñas. Cabe recordar que gravitatoria recoge un total de 52 obras, producto de la creación de Pérez García a lo largo de los dos últimos años, periodo transcurrido desde su última exposición, que lleva por título Color y Esperanza. Para esa muestra, el artista ha utilizado distintos materiales, caso de hojas de árboles, tierra, arena, conchas marinas o piedras, entre otros, dando volumen a los cuadros que presentan siempre elementos en tres dimensiones y aparecen en ellos aspectos relacionados con la luna, el sol y otros cuerpos celestes, combinando elementos y colores a los que hizo referencia Leonardo da Vinci a lo largo de su obra, estando también presentes tributos a pintores como Van Gogh y Dalí. La vicepresidenta de Turismo y Comunicación de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Susana Pérez Custodio, ha presentado la agenda de actividades que se desarrollará durante la próxima semana en el stand que la institución comarcal tendrá en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, en Fitur. Susana Pérez Custodio indicó que la Mancomunidad, una vez más, tendrá un stand propio en IFEMA, en el que se desarrollará una amplia agenda de actividades elaborada conjuntamente por la institución comarcal y los siete ayuntamientos integrantes de la entidad supramunicipal, incluido San Martín del Tesorillo. Así, el miércoles día 23 tendrá lugar la inauguración del stand y se presentará el 48 Torneo Internacional de Polo de Santa María Polo Club. Acto seguido, se presentará también el vídeo promocional El Campo de Gibraltar, un lugar para enamorarte. Tras su visualización, tendrá lugar la recepción de la Asociación de la Nueva Ruta de la Seda y de Visión Spain-China. El stand comarcal dispondrá también de un espacio gastronómico que mostrará la riqueza gastronómica campo gibraltareña. En la jornada del jueves, día 24, celebración del Día de la Comarca en Fitur, se presentará una nueva guía turística basada en recomendaciones de los propios campos gibraltareños. Tras la nueva guía comarcal, será el momento en que los municipios de la comarca presenten sus promociones turísticas, proyectos y productos. Ya el viernes 25, el stand comarcal nuevamente será escenario y punto de encuentro del emprendimiento campo gibraltareño, de forma que en el espacio del emprendedor turístico, distintas empresas mostrarán sus iniciativas y proyectos. La vicepresidenta comarcal, Susana Pérez Custodio, ha agradecido muy especialmente el apoyo recibido por las empresas patrocinadoras de la presente edición, Soto Grande, Santa María Polo Club y Alcaldesa, y ha animado a todo el sector turístico y a los ciudadanos a participar y poner en valor el rico potencial que ofrece nuestra comarca. Ya se conocen los ganadores de los premios comarcales que han sido elegidos en la votación pública llevada a cabo en la página web de la Mancomunidad. Estos galardones vienen a premiar la labor profesional, artística, cultural y empresarial de particulares empresas, colectivos e instituciones campos gibraltareñas y se entregan con motivo del Día de la Comarca, el próximo 1 de febrero. Como ya ocurriera en las últimas dos ediciones, la elección de los galardones se ha llevado a cabo a través de su página web, en votación abierta desde el pasado 19 de diciembre. Siguiendo el esquema de las dos ediciones anteriores, se han establecido siete categorías de premios y cuatro candidatos por categoría. Una vez finalizado el plazo de votación, se establece que el premio a la labor social y solidaria es para la Asociación por una sonrisa y el premio al mérito en la práctica deportiva para la golfista María Parra. El galardón a la excelencia empresarial para Acerino Sociedad Anónima y el premio a la labor artística para la coral Portus Albus de Algeciras. En cuanto al premio a la comunicación en el campo de Gibraltar, la votación pública ha determinado ganador de este galardón a Radio Algeciras de la cadena SER. El premio al fomento del turismo y a la sostenibilidad es para Soto Grande Sociedad Anónima y el premio a la labor cultural para las peñas flamencas del campo de Gibraltar. La entrega de estos galardones se llevará a cabo el próximo 1 de febrero en el transcurso de la tradicional gala de celebración del Día de la Comarca, un evento que, como viene siendo tradicional, tendrá lugar en el Hotel Reina Cristina de Algeciras. Hasta aquí el repaso por la actualidad de la jornada. Mañana regresamos con más noticias. Pásen una feliz noche. Hasta mañana.